Otra información de este día, Interpol localizó a Jorge Corrés, el represor que se había fugado de Bahía Blanca, ustedes recuerdan hace algunos días, dijo que salió para visitar a su madre, fue trasladado a Capital y será alojado en la cárcel de Marcos Paz. Por la fuga del represor, la ministra de Defensa, Nilda Garré, había dispuesto el relevo del comandante del quinto cuerpo del ejército y fueron detenidos cuatro policías. Sucedido lo que nos sucedió, debo reconocer que en este caso particular, a pesar de que nosotros estamos en contra de que las detenciones estén en cabeza de las fuerzas, había una instrucción por parte del juez del 25 de junio, yo les recuerdo que se profuga el día 26 de julio, exactamente un mes después, había una instrucción para que fuera retirado por el servicio penitenciario. Por esa razón hay un sumario en el servicio penitenciario para ver quién fue el responsable de no practicar ese traslado. Nosotros hemos dictado una resolución que dice que de aquí en más esos traslados se producen dentro de las 48 horas.